¡¿Puedes seguir?! ¡¿Le decías?! Bien, estamos adentro de todo esto. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No lo arriesguen! ¡Cala, chica! ¡Viva, pobre! ¡Esto sucede a la policía de la barroquía! ¡Se tendrá un gran sede! ¡Y eso tendrá un gran sede! ¡Apagada! ¡Claro cierto! ¡No tienes de detrás! ¡Apagada! ¡No lo he perdido! ¡No me agujero! ¡Para no se estaba despejando! ¡Apagada! ¡Dos de la flecha! ¡Eso estuvo un hilo! ¡No tengo nada sabido! ¡Es asustado! ¡Es despejoso! ¡El amigo se está desplazando! ¡Alguna nerviosa! ¡Apagada! ¡Ya he perdido! ¡Apagada! ¡Que bajo! ¡Ya he perdido! ¡Es iluminado! ¡Apagada! ¡Es el tirado! ¡No lo vas a preso! ¡No os puede bajar! ¡Que venga! ¡Vamos! ¡De no! ¡Esto te Vaya combo se ha llevado a su putísima casa. Se lo ha llevado para llevar. No se lo ha comido para llevar. Y se lo ha comido en casa. Vale, entonces esto es una mierda. Así que vamos a por esto. Recarga de ella por críticos. Ok. O sea, ¿no hay que ver? No te lo haré. No te preocupes. No te lo haré. De normal no son muy largas estas mazmorras. Tienen la duración que deben tener. Eso me gusta. Han calculado de putísima madre la duración. Que por ejemplo en otros juegos pues lo calculan mal. Que o lo hacen súper corto o lo hacen súper largo. ¡Aquí no lo entiendo! ¡Aquí sí que han logrado ese término medio! ¡Y eso está increíble! ¡Hermen! ¡Aquí no lo entiendo! ¡Eso es mi camino! ¡Eso es muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes realmente hacer armas con esto? ¿Tienes que hacer armas con esto? ¿Hm? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Lo hemos visto! ¡Muy bien! ¡El último tiempo! ¡Muy bien! ¡Hasta la entrada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Estoy en mi mente! ¡Vamos! ¡Double Steven Fang! ¡Para que no se ve! ¡No se ve! ¡Glase off! ¡Listro! ¡Falcon! ¡Listro! ¡Listro! ¡Energia astral! ¡No digas más! ¡Listro! 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 ¡No se ve todo el mundo! ¡Suscríbete! ¡No se ve bien! ¿Estás bien? ¿Ok? No estás demasiado tarde. No, estoy bien. Continuamos. ¡Que se destapa de los desplazos! ¡ towards! ¡Vamos a hacer de hacer el ataque! ¡Aquí está el golpe. ¡Vamos a hacer el ataque! ¡Suscríbete al teatro! ¡No tenemos que ir a hacer el ataque! ¡Vamos a hacer algo! ¡Hay que ir a hacer la labor remaining! ¡Vamos a hacer el ataque! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver con eso ya! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer hacer! ¡Uno se puede hacer así! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Energia astral! ¡No digas más! ¡No hay un campo! ¡No hay un campo! ¡No hay un campo! ¡No hay un campo! ¡Siento que me se despegue! ¡No sé, pero no puedo ver el tiempo! ¡No lo puedo ver ahora! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí eres de demon. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cuidado, demonios! ¡Energias astrales astrales! ¡No digas más! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hikara! ¡Frozen! ¡Gracias! Se ha conseguido atraparlo. ¡Frozen! ¡No digan que si ha llegado el круfcito! ¡A la unidad extravena atropeando! ¡La otra! ¡Pero quédate a caer en un lugar seguro, pero aún no lesbartos de la patología! ¡No estoy seguro, no te sintonizo! ¡No estoy seguro que lo que le hemos visto! ¡No te importa! ¡A la izquierda del Segundo 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 atropear! ¡Prepárate de deslizar! ¡Suspen! ¡A mi turno! ¡Hikara! ¡Gracias! ¡Pero bueno, puedo curarme con dos álimas, así que de purísima madre! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer Kitarra! ¡Frozen! ¡Pamor! Deja el ensalado. Estoy prácticamente inestable. Yo a lo mejor, si hubiera hecho este juego, habría espaciado más el tema de conseguir cosas para el combate. El tema de la complejidad y profundidad del combate, para hacerlo más interesante. Porque llevamos ya un buen rato que quitando los personajes como Kisara y Dohalin, pues ya no han metido nuevas mecánicas en el combate. Parece que el combate ya no tiene nada más que ofrecer, que oye, que es mucho lo que ofrece este combate. Pero yo lo habría hecho más espaciado para ser más interesante. ¡No es un error como tal! ¡Pero siempre! ¡Soy perfecto, vamos a hacerlo! ¡Pero siempre sea algo más confortable! ¡Ludio! ¡Pero le disfrutarías mucho más! ¡Pero que es nuestro truco! ¡Pero no lo disfrutarías! ¡Un ratito! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Que si no, por ahí se nicias eto! ¡Y con tu truco! ¡Es mucho trabajo que quita la wiz! ¡Me dejes un poco más! ¡Pero aún no te extraño más! ¿Algo con el convincerias? ¿Hasta que entrar ¡No me he dado lo aldo! ¡Peditate-te sh szelaps! ¡Ladrumpis tal, va! ¡No lo vuela, Valid! Ma' la pierna, lérona, ponte a los tigres... ¡Bien lo agraean, blood! ¡Nadrumpis! ¡Bien lo agraean, Padre! ¡No lo admite! ¡Y tu кли definitely, mas chacé! ¡Strricido, joder, vamos! ¡Estoy cortada! ¡Estoy現在ando dos tiendes! ¡Ah! ¡Flaire la malicia! ¡Flaire! ¡Flaire la malicia! ¡Ja, ja! ¿Estoy bien? Bueno, mirad a quien está en un ambiente brillante y brillante. Nunca he visto algo así. Es una clave de autenticación. Son bastante comunes. Quizás somos tus amigos. Esto es nuevo para mí. Podría ir en un elevador en algún lugar. Deberíamos probarlo. Y luego, cogerás. ¡Flaire! 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 ¿Cuál sería la primera palabra que aprendió el cagas? Te imaginas que es cagaste. Sería la polla. Lo que sea a nivel inferior. ¡Porque no me voy a poder jugar! ¡En serio! ¡No te da miedo! ¡De acuerdo! ¡No me vence a permitir ponerte una gran angle! ¡Dale nada! ¡Allá es adelante! ¡Lo voy a intentar! ¡Pack! ¡Que pena, que pena! ¡Es totalmentecesso! ¡Susamos de nuestra partida! Pero, tf, tampoco me preocupa mucho. ¡Piercen rojo! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Ironizando! ¡Por fin, Felsas! ¡Meわかун! ¡Tolera de vuelta! ¡Puere sulisha! ¡Felicidades de la Maneja! ¡No vean! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Me preca en la Tierra! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Felicidades de la Maneja! ¡Aguien! ¡Maldita! ¡Aguien! 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 ¡No se vio! ¡Maldita! 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 ¡Que sea! ¡Aguien de que ser! ¡Maldita! 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 ¡Aguien! ¡Energia astral! ¡No de nada nada! ¡Aguien! ¡Vamos! ¡No hay ganas! ¡Dale! ¡Vamos, hola, Hijo! ¡No, no, 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 de pronto! ¡Vamos, Hijo! ¡Vamos, Hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, Hijo! ¡Vamos, Hijo! ¡Vamos, Hijo! Podría haber sido peor. Pero estas no se parecen como si tú eres la de los mules. Las regalos normalmente están en la vuelta. Realmente. Creo que es seguro de asumir que estos fueron utilizados en sus experimentos. Y seguramente funcionan tan cortados como ella. ¿Y dónde se van? Recuerdo ver instrumentos justo como estos en Estadulva Forest. Se ve y se ve como algún tipo de maldito, pero eso no lo haría. Me sorprende si fuera algo de maldito. ¡Sus de nuestro camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¡El maldito Hecho! ¡Demones descanse! ¡Fuera, que me va! ¡Fuera, que me va! ¿De dónde vas...? ¡Fuera, que me va! Las 1, 2, 3, 2, 3. Yo me sigo, mi pregunta, ¿verdad? He pegado a matar esta vez. ¡Hacen con el primer! ¡Aquí! ¡La ropa va haciendo la ruptura! ¡Aww! ¡Suscríbete al centro de la monta! ¡Como estamos! ¡Si podremos estar aquí... ¡这 Round 8 es lo que nos queda! ¡Hacen con la lluvia, puedes estar, marido! Si eres pobre, las crisis no te afectarán de más. ¿Te quedarás igual? Porque estás en una crisis constante. Es una crisis constante. Ahí yo he conseguido. ¡Aquí va nuestro avión! Yo voy. ¡Aquí vamos! ¡Tienes amigas! Hola, esto lo deja de explicar. ¡Tienes amigas 댕as! Ya soy gente 대 Vario. ¡Bien, Stories, Hamid! Lös una meta de entrar. Bueno, entonces, continuemos moviendo. Buah, el Reptosaurio, que asco que me da. Buah, el Reptosaurio, que asco que me da. Chuparla. El Amo Mimbo te ordena chuparla. Buah, el Reptosaurio y el Reptosaurio, que asco. Buah, el Reptosaurio y el Reptosaurio, que asco. No seré malo. Cuanto mejor, estoy enactivado. Mereca el Evening. Dejada más adelante. Aquí toca. Este más se ha llegado. ¡Eso es! ¡No eres en mis sueños! Este más se me ha hecho. Es genial. ¡Es difícil! Ahora mismo en el momento en que veas. ¡Encantar! Regresa Toma. Esta es la mesa. Esta es la mesa. No te pasa. Vamos, el Reptonzio es genial. ¡No me quedo! ¡Qué failing falcon! ¡Despela! ¡Hazla! ¡A la chusura! ¡Estas terminado! ¡Hazla tu salida! ¡Hazla tu salida! ¡A la chusura! ¡A la chusura! ¡A la chusura! ¡Que salda! ¡La baloneta! ¡Esto que es algo así... No puedes que le salgan de esta. ¡Los senadores! ¡Esto es mio! ¡Estamos de acuerdo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hey! ¿Quién crea que esto sea un poco peligroso? Ridwell es cierto. Deberíamos volver a regrupar y probar otra vez. Ataque elemental más 15. Correcto. Esto es para mí. Emplema de valor. Onyce negro. Amuleto antídoto. Emplema guerrero. 500. Ese es el desplazamiento. ¿Eso es el desplazo de la tierra? No. ¿Quién crea que esto esté afuera? Nada. ¿En cuánto hiciste? Sistecido por aquí en el cuadro, la pinta a la frente no habrá un gigante. No... Pero no. Es que lento como, otras que en el cuadro... En la cabeza le paga loco... Oye, espuma loco. ¿O que buscáis su auto destrucción? He visto un mes muy sencillo, para siempre que no nos gusten una otra vez, somos más asiиновas... ¿de los rodeados de moto? Siakov, podremos irnos a la torre delgada, por ahí como habría estado maravilloso. Por eso no importa, alegr broughtos. No sé si este piso lo dirá, ¿Hoodle? jamás, me parece que vamos a cerrar una mixta y agregar. ¿Vale? ¿Te sensas uno de tus amigos, Hoodle? Tendré que ir a nivel 3. Podemos caer el barco. ¿Quién sabe si podríamos escapar antes de eso suceder? Almeidria ha sido ocupada desde que comenzó el concurso. Esto no es lo que hace Almeidria. ¿Quieres decir que ella no construyó esto? El cuerpo, sí. Sin embargo, mi opinión es que el motor viene de un barco de Star. ¿Un barco de Star? Como uno de esos vehículos que usaban para ir a y de Lenigas? Correcto. La tecnología empleada en Lenigas y en Star ships es más avanzada que en cualquier cosa en nuestras vidas diarias. Almeidria puede ser recurrente, pero nunca podrá producir un motor como este de su propia. ¿Quieres decirme que tenemos enemigos más grandes esperando por nosotros en el cielo? Mi opinión es simplemente pensando en ello. No te preocupes por eso por ahora. Solo enfocas en cuidar de Almeidria. Por eso? ¿No? Si, entonces, no te preocupes, a la vez que ahí no puedes entrar en Brock? Si, entonces, si quieres de allá. Es un gran problema. ¿Te preocupes por hacer esto? Del mundo 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 del mundo. Si, entonces, debes encontrar un buen camino. ¿Te necesitas? No hay que ir para avanzar. Hola, ¿qué tal? ¡Castrasil! ¡El Castrati! ¡El Castrati! ¡Jeje! ¡El Castrati! ¡Vamos! 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 ¡Huelta por él con el... ¡Vamos! ¡Light versus Fort! ¡Radio, cincinnitus! ¡No hay que ir para la esquina o mi armadura! ¡No sé si podré volver al barco para descansar o qué! ¡Esto hace el daño de ataques elementales! Bueno, al momento eso me lo guardo y voy a chuparla. Estos anillos son buenísimos y salen todos los tiros off. Hey, ¿no teníamos una receta? Sí, podemos usar esto para ello. ¡La dosa! ¡De välas G! ¡Westshort par2 y Rodrote, prend否ộ, Chanatza! ¡Vamos! ¡Aos necesitemos que nos llevaría a usted! ¡Ahora aprendes! ¡Hacen aquí, profesionales! ¡Hombre un Everest! ¡Vusotros en cada uno de la vida atrape Rose... ¡Diste aattle! ¡No, ... ...nejo com coach de su propia columna! ¡ stabilizate! ¡Vale! Oh, madre mía. Los combos que estoy haciendo? ¡Pieganlo! Son imposibles estos combos. Imposible de hacer. Somente yo puedo hacerlo. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡El trato no lo saldría! ¡Hanlo tan bien! ¡Que es! ¡Feliciendo! Esto es un ataque conjunto, bro. Estos putos ataques conjuntos. ¡Qué pasada! ¡Hey! ¡Como está deslizando! Creo que vamos a ser muy felices. Y, ¡cámbale! ¡Pero no lo haré! ¡Pero no lo haré! ¡Ahora, lo haré! ¡Lo haré! ¡Muy mejor! ¡Lo haré! ¡Pero no es mi mejor! ¡Ahora, no lo haré! ¡Pero es que no lo haré! ¡Esto es demasiado difícil! Where isания? Martinez, llega a mí me paras por la zona, la animación se la da a mí de Chica, no, dono. Pero no- Está sin riesgo. ¡Suscríbete! ¡Que viene diferente! No sé cómo una puta mierda este juego Los gráficos importan muchísimo Una barbaridad No voy a ser así Es triste, pero así es La realidad del mundo En el que vivimos Es bastante triste la verdad, pero La gente le da muchísima importancia A los gráficos Y nada, por una parte bien Porque mucha gente ha apoyado este juego A pesar de ser una saga que En occidente no ha vendido Mucho nunca Pero por otra parte Final Fantasy VII Remake Vende más Que puede tener muchas Interpretaciones distintas de esto Porque a ver, es una saga con mucho renombre De Final Fantasy, ¿sabes? Pero yo que sé, si estás hasta los juegos De la saga y todo eso Pues No, la verdad, no te preocupes No te preocupes No importa la historia. Lo único que le importa a la gente son los gráficos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ridwell! ¡Energia astral! ¡Vamos! Hmm... ¡Certainmente no! ¡Hace mi mejor! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡ your crust! ¡No! ¡Vaeda! ¡Hasta la próxima! ¡Una caída! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Una caída! ¿Ya está? ¡Para esto! ¡Muyeme! ¡Eh! ¡Tienes un control! ¡Para esto! ¡Ahora que esto! Tremenda mierda en temas de historia, pues... Son todos más o menos... Igual. Buah, mola que flipa esas hadas. O sea, en historia son todos buenos. Menos cestiria. Tremenda mierda. Es cestiria. Entonces, no tiene que sentido que sea... Es que tienen una historia mediocre. O sea, que sin duda tiene que ser después de tener una historia muy buena. No es imposible, pero bueno. ¡Pero que no! No se los hagan! ¡No se los hagan! ¡No se los hagan! ¡No se los hagan! ¡No se los hujan! ¡Ensa la gran gloria! ¡Vamos, invito! ¡Porque se los hujan en polvo! Ya os worked. ¡Fuera el armón de la auto, vacío! Pero no como se lo que necesitan ni. ¡Hazlo! ¡Hazlo en tu sueño! ¡Hazlo en tu sueño! ¡Pero en tu sueño! ¡Porque no me olvidemos de la historia! ¡A ver si que tiene mejores gráficos y el mejor sistema de combate! ¡Pero quitando eso, no tiene nada que sea mejor que otros stairs of! ¡Vamos! Fierro que una blip en nuestro radar. Rápido. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Qué horror! ¡Nos visten a la llamada! ¡Dónde de la llamada! ¡Vamos! ¡Dónde te vengo! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Este es el televisor! ¡Es el televisor! ¡Un astrofato! ¡Este es que no los continúes! ¡Una aeropuja! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Es un teléfono! ¡Aunten'do, Señor! ¡Una Avis! ¡Tenido! ¡ Thank you again! ¡Sillia, Sillia, Xillia, ETA! ¡Nos trabajos hemos hecho aquí! ¡Esta es correcta! Hago eso. Eternia, Destiny, The Abyss y Silvia. Sobre todo The Abyss. Tengo unas ganas tremendas. Cuando llegue ese momento pues haré un top y con ese top pues la gente podrá ver lo que yo opino y lo que creo que son los mejores Tales of y los peores Tales of. Y cuánta diferencia hay de uno a otro. Tengo muchísimas ganas de hacer ese video. Muchísimas. Pero claro, aún me quedan juegos que pasarme. Siempre... ¡No hay posiciones! ¡Hacernos! ¡Humos! ¡Adelante! ¡Histos! ¡Histos! ¡La pinta es el momento de párrafo! ¡Si! ¡Muy apuntaré tu movimiento! ¡Y eso voy a parar tu huelga! ¡Lo sube! ¡Histos! Servimos de todas las técnicas de las que hacen otras épicas. ¡¿En qué posición está cada uno?! ¡En mis amigos y decir que este es mejor que este! ¡¿Pero hasta que no me pase lo que me tengo que pasar?! ¡No voy a hacer esto! ¡Voy a ponerte a todos los que me tengo que pasar! ¿Puedo ser la polla? ¡Sería la polla polla que The Abyss se convirtiera en mi Taiso favorito! Me da igual que no esté en español. Me suda los cojones, Gerbo. Me suda los putos cojones. Vale, ahora voy a volver para la posada y todo eso. Y se supone que es de los más importantes. Yo no entiendo qué está haciendo, tío. Ojalá le hagan un refrito, tío. Para consolas actuales. No quiero gastar los putos geles. Voy a volver al carguero a ver si ahí puedo descansar perfectamente. Voy a volver a esc Berry que la espada y whatever. Regresar que la espada hagan el rescato... Ojalá huelgo mal, Jim... Sabe su asentado Davidiano, pues... ¡Mi punta! Edرón a tu callejón por el tambien. Quéralo las pasadas, el tiro de arriba. Vale, ¡Mira! Vale, que por otra parte donde la espada dess. Solo pueda captar esta suddenly. Por otro lado, donde la espada es de los botonistas. Año, lynch, esto va muy fuerte. Aunque mazmorras, pues... Es un poco... ¡Vamos! La historia está bastante bien, pero no es tan buena como la de otros Tales of. La música está bastante bien, pero hay Tales of que prefieren su banda sonora. Pero es un juego muy sólido. Si Tales of Fantasia le hicieran un remake, sería... Uno de los mejores. O sea, sería el segundo mejor, o incluso el mejor. Depende de cómo hicieran el remake, podría ser incluso el mejor Tales of de todos. El problema de Fantasia es que es muy arcaico, jugablemente. Jugablemente tiene muchas cosas que dan mucho asco. Pero tiene una historia brutal, una banda sonora brutal. Y en su día jugablemente está muy bien. El problema es que ahora ha envejecido fatal. Pero de hecho, si Fantasia le hiciera un remake, sin duda alguna lo pondría por encima de... De vesperia. ¡Suscríbete! Finalmente, otro espacio libre de nuevo. ¿Y qué dices que quiesemos en el rancho? No hay ninguna forma de que puedas confundirlo. Muy bien, si no... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡No hay manera de que puedas confundirlo... Después, Berseria. Si tuviera la jugabilidad de Sinfonia o Vesperia, sería el segundo mejor. El problema de Berseria es la puta mierda de jugabilidad que tiene. Es una grandísima pena que es un juego con tan buena historia y que tiene muchos temazos. Su banda sonora y que jugablemente sea tremenda basura, el Berseria. Me da mucha pena, la verdad. Porque se folla Vesperia en historia, se lo folla muy fuerte. Pero claro, Vesperia se disfruta mucho más. Y Vesperia también tiene buena historia, pues lo considero por encima de Berseria. Después están los spin-offs como Raid Mythology que a mí me encantan. En historia, pues, son mediocres simplillos, pero yo me lo paso genial jugándolos. Y de hecho, no sé si me lo paso mejor jugando a Raid Mythology o a Vesperia. Habría que considerarlo. En un top de Tales of, quiero poner a los Raid Mythology porque les tengo mucho cariño a esos juegos. ¡No, vamos! Ah, vamos! No se siente iré más, señor. A ver si acuerdan los Raid Mythology. ¡Ven! 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 ¡Esto es un juego de superworld que conecte a todas las poblaciones y todo eso! En vez de ir directamente a los sitios. Un ganador de confort. Si tuviera eso sería como cualquier otro Tales of. Yo... No tengo los cojones de... De decir... Pues... Os recomiendo Radiant Mythology. No tengo los cojones de recomendarlo. Porque son juegos hiperrepetitivos. Una historia simplisima. La historia 5-10. Es muy mediocre la historia. Y es eso. Es todo el rato hacer lo mismo. Y grindear y chinofarmear. Entonces... Yo no os voy a decir literalmente. Os recomiendo Radiant Mythology. Porque son juegos que hay que tener mucha paciencia. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar mucho la jugada de la saga. Te tiene que dar igual... Hacer todo el rato lo mismo. Chinofarmear, etc. Y sé que no a todo el mundo le da igual. Y aún menos en los tiempos que corren. Pero yo... Personalmente y subjetivamente... Los disfruto muchísimo. El que me gusta es el 3, después el 2 y después el 1. A pesar de que el 2 y el 3 están en Japón. Pero claro. Como tiene más personajes y más cosas y opciones. Tienes coliseo a partir del 2. En el 1, si no me equivoco. No había coliseo. Yo me lo paso genial jugando esos juegos. ¿Qué quieres que te diga? No había coliseo. Sé que hay gente que los odia. Y entiendo el porqué. Todo la rato... Chino farmear. Pero... A mi me encanta hacer el Dream Team y todo eso. Y si te has pasado mucho a Stait Soft, es una carta de amor. Hacia ti como fan, sabes Ves ahí como interactúan Los distintos personajes Te haces un dream team de yo que sé Te pides ahí uno de Sinfonia, otro de Vesperia Y encima, es que Pillaron la época buena De los Tales of La época de Fantasia hasta Vesperia Graces Cuando la saga era Lo mejor, era lo máximo Y la jugabilidad Es igual que la de Sinfonia Una de las mejores jugabilidades de la saga Y tiene el Overlimit y más cosas Está muy bien Jugablemente, para mí está muy bien Y eso, eso en falta Algún juego rollo Ryan Mythology Que sea así una carta de amor a los fans Donde estén todos los personajes y te hagas tu dream team Y te lo pases de putísima madre Y puedas modificar muchas cosas Tengas ahí tu coliseo Puedas modificar la música que suena en el juego Y un montón de cosas Lo he hecho Mucho en falta Imagínate un juego así Multiplataforma Para la Switch también Te corres Te puto corres Tío Si eres fan de esta saga Te puto corres Teotihuacán 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 ¡Vacamos! ¡A ver! ¡A ver este! ¡Scarlet Inferno! ¡Andani! ¡A ver este! ¿De esta fuego?! ¡Si la espalda! ¡Es la escala de provecho! ¡Vamos! ¡Si! ¡Segura la espalda! ¡El Lola de los Huérgidos de fuego! ¡Si! ¡Y! ¡Que! ¡Mamá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Segura la espalda! ¡¿Están a los estilos de la vela?! ¡No sale bien! ¡Esto duro es el maldito! ¡Va en tormento! ¡Si a ti! ¡A mi esperio es más, venido! ¡A vosotros no tienes лишнего! ¡Se un于 y a mi esperio! ¡Es un buen juego! ¡Double duro es más! ¡Eso es que no lo suyo! ¡Se acercará a ti! ¡Esto es un maldito! ¡En hecho, se acercará a mi hermana! ¡No está maldito! ¡Esto es! ¿A qué coño están esperando para traer varios Tales of que nunca han salido de Japón? ¡Y para traer el puto de Abyss en español! ¡Porque el de la 3DS creo que tampoco está en español! ¡Tengo que ver este tipo de mega rayos! ¡Eso es necesario! ¡No hay poder! ¡No hay poder! ¡No hay poder! ¡Hah! ¡Has elegido el pecho malo! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es una mala idea! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Para mí! ¡Mierda para el toppile! ¿Todos hay que lograr? No importa, todo está preocupado sobre ti. ¡Vivo o no! ¡Ahí hablo! ¡De acuerdo! ¡Dulele a mano! ¡No importa! ¡Eso es! ¡No importa! ¡Eso es de la parte! ¡Para mí! ¡Finales de las familias! ¡Finales de las familias! ¡Apuntos de las familias! ¡Muy bien! ¡Sentos de los que no son tan bien! ¡Qué novios de las familias! ¡Vamos a los que no más. No puedo creerlo. Hemos visto lo que pasa cuando mueres. Como no había muerto... Bueno, en una batalla contra el jefe, sí, pero quitando eso... No se ha perdido la pena en su castellano. Esto debe ser... El capitán. La presencia del ejército de espíritu y el heredero estrés en el flujo, sin duda. No hay nadie aquí. Sí, pero creo que está fuera para una estrellana de luz. ¿Crees que se va a caer al barco y se saldrá de nuevo? No lo creo. La heredera de espíritu es probablemente suficiente para algo. De acuerdo. En cualquier caso, por lo tanto que tenga las uñas de repente, tiene que estar en algún lugar en el barco. Vamos a ver. La heredera del ejército de espíritu es probable que nos guste encontrarla. Sí, parece que es algo malo para ella. ¡Oh! ¿Qué pasa, señorita? ¿Tiene algo miedo? Tal vez no le gusta estar en su habitación. Creo que hay más que eso. ¿Qué podría ser? Llegué... Id. Id. Part Δ... La parte superiorcia del ejército de espíritu... No me Adelante, 윤斗. grades. Daína. ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Dumbre este golpe! ¿Esto me ayuda? ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Esto termina ahora! ¡Puedes considerar que tu trabajo terminado! ¡Te cubriré! ¡Ahora! ¡Prepárate de verlo! ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Ahora también! ¡Esto es el enemigo! ¡Feliz! ¡Ven! ¡No! ¡Scarletta Inferno! ¡Esto es el enemigo! ¡Es ese enemigo! ¡Se enganchar! ¡Prepárate de la Vulcan. ¡Prepárate de la Vulcan.! ¡¡Esto es el enemigo! ¡Porque te viste! ¡Est Caso de Saveto! ¡Prepárate de tu enemigo! ¡Esto es el combate! ¡Soy a tu jefe! ¡Aquí todo! ¡Suscríbete! ¡Esto es mi culpa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y fredad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a la luz! ¡Maldito! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Doubles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reladio! ¡Esta es la luz! ¡Vamos! 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 ¡Ahora ves lo que puedo hacer! ¡Ahora, no hay que verlo! ¡Increíble! ¡Vamos dentro! ¡No ve! ¡Un nuevo! ¡Espere! ¡Puede! ¡Puede! ¡Porque no lo hicieron! Si tu arma como esa puede fácil ser fácilmente... ...Y igual a quien... ¡Puede! 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 ¡No se puede! ¡Escute de esto! ¡Escute de ir! ¡El de la devastación externa! ¡No louto! ¡No louto hoy! ¡Escute de la esponja! ¡Es eso! ¡En la mentira! ¡No loco, no loco! ¡Arreglao! ¡Energia astral! ¡No loco más! Nosotros estamos ahí, o menos. que se me había caído 30 horas 30 orillas que llevamos y que habrá en el nivel 4 hoy estamos a miércoles con suerte el domingo podría acabar con Iván ¿está el cargol del barco? qué dolor no puedo ver nada detrás de todo esto estén en tu guardia y nadie sabe que podría haber algo escondido aquí no 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 depende de cuánta caña le eche podría acabar el domingo la semana que viene me lo acabo seguro pero joder me está costando acabarlo ¿eh? es largo de cojones como el Final Fantasy XV de largo más o menos esto termina ahora considera que se termine terminado no 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 ¡Eso mi destino! ¡Suscríbete al cielo! ¡Comandor de la Cielo! ¡Sinx Stryklob! ¡Milamente hecho! 2 2 ¡Inferno Scarno! ¡Radios Pires! ¡Hurricanes! ¡Morra! ¡Este puso! ¡Ahora, ¡me juga! ¡Energia astral! ¡Vamos! ¡Hurricanes! ¡H valuable juego! Y si no tienes ni idea de la saga y te da pateo informarte como la mayoría de la gente, te da pateo abrir google e informarte, pues te te da la cabeza hucha un lio y pensarás cual es el mejor de todos y son todos iguales o o la saga ha cambiado a lo largo de su historia. Muchas preguntas tendrás. Depart Quedamos ahora. ¡Vamos! Vosotros no somos la gente. ¡Vamos! ¡Aquí estás! ¡Creo! ¡Que tal vez no te원이! ¡Vamos! ¡Llevar아 la puerta de la tierra! ¡Vale el de zag de! ¡Nos vemos. ¡No, es nada! ¡Vamos... ¡¿Por qué? ¡Que parece vuela! ¿Había de aquí? ¡Y tu mente que te hace! ¡Vamos! ¡Ese no es muy difícil! ¡De que Grey! ¡Ese es un lunes! ¡Explirte seres mas rápidos! ¡Este no es lo que pasa! ¡Esto es ahora! ¡No lo hemos intentado deixar! ¡Ah! ¡Ese es un lunes! ¡Este es un lunes! ¡No se, si yo ahora me quiero meter en la saga de Dragon Quest y me abordan todas estas preguntas, en Google estoy seguro que a pocos clics lo encuentro. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo. Lo voy a hacerlo ahora mismo. Aquí en directo. Dragon Quest. Hace falta jugar todos para entender la historia. Que yo sé que no, que cada uno es independiente. Y me sale Yakuza Like a Dragon. No es necesario haber jugado ningún otro juego de la franquicia para comprender todos sus sucesos, ya que el protagonista y el resto de personajes son completamente nuevos. Me sale de Yakuza Like a Dragon, ¿sabes? Increíble. Y abajo me sale Dragon Quest. En 3D Juegos, alguien lo preguntó. ¿Es necesario jugar los Dragon Quest anteriores para entender la historia de Dragon Quest XI? Nunca he jugado a un Dragon Quest y quisiera empezar con este. En absoluto, es una historia totalmente independiente. No se repite ni personaje ni región. En el juego se hace referencia a una leyenda de héroes antiguos, pero no es necesario mirarse nada, ya que lo explican todo. Pues con Taste of, también habrá ahí un puto foro o lo que sea, o un artículo o lo que sea, y te llegan eso. Con un clic en Google, accedes y te lo dices. Y también he leído a bastante gente preguntando, ¿pero es por turnos o es en acción? Vamos a ver, ¿tú ves que esto sea por turnos? O sea, me parece de tener un leve retraso mental como mínimo. El preguntar si Taste of es por turnos o es de acción. ¿Tú ves esto y dudas de si es por turnos o acción? Porque yo no dudo de que esto sea acción. No tengo ninguna duda. Son unas preguntas que dices, pero ¿y esta mierda? Son preguntas muy tontas, la verdad. ¿Te da medio de River? ¿Te da biraz? Es que se pierdiera el barrio... Es que se pierda. ¿Alставля 2018,七? Bueno, este es un truco que nos ha creado. Solo tendremos que volver a verlo. ¿Qué es esto? Este tío se ha muerto. Este tío se ha muerto. A ver si va todo bien, no sé. Parece que sí, no sé. El Señor del Viento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el último lugar para mirar. Directo adelante. ¡Almadria!